¡Hola chavos chavos! ¿Youtube cómo estás? ¿Por qué estén bastante bien? Estamos aquí en un nuevo video con esta ocasión Bueno, un vlog, una especie de vlog raro En el cual pues voy a ver a Puccini A Tony Medina como ustedes lo conozcan La neta me siento muy raro de grabar en la calle O sea, yo normalmente no grabo en la calle Me da bastante cosa todavía Pero pues no sé, el día de hoy vamos a ver a Tony Medina A Puccini como ustedes lo conozcan Y pues eso, repito, la neta todavía como que me da cosa grabar en la calle Ya se me irá quitando la pena Porque pues, después no se escucha el viento Pues este, pues hay mucha gente que graba ya en la calle Así que pues me tendría que dar igual Pero todavía me da un poco de pena Ay, perdón que esté grabando así Y con el curvo, es que si no, pues creo que no se me va a escuchar muy bien que digamos Pero bueno, pues vamos a ver a Puccini Vamos a ver qué tanto hacemos ahí en la convivencia Y pues eso, voy a grabar ahí en la convivencia Listo gente, ya llegamos aquí al lugar donde pues va a estar el Puccini Pues es aquí en el Parque México Llegué bastante temprano Porque pues yo pensé que iba a haber trabajo Pero no, hasta eso había muy poca gente en el metrobús y todo eso Espero que se me esté escuchando más o menos Si no pues ya veré qué hago en la edición Bueno, la cosa Pues ya llegué No sabía dónde estaba Pero estuvo más sencillo de encontrar que nada en este mundo Pero pues eso, pues voy a esperar aquí al Puccini Al buen Puccini, cómo de que no Y este, pues estoy la verdad nervioso Porque yo iba a traer algo para que me lo autografiara Pero no me traje absolutamente nada No traje nada, ni siquiera una triste hoja me traje Ni un plumón Así que, pues ahorita voy a ver qué hago Porque según yo el Puccini va a traer pósters Según yo Entonces pues este Tal vez me dé uno y me lo pueda firmar Quién sabe Pero sí este Ya veré Ay, estoy un poco nervioso y a la vez, ¿no? De grabar en público Voy a empezar a grabar, perdón Grabar vlogs en público En la universidad Ya se vienen más vlogs Y sobre todo vlogs semanales, pues de la universidad, ¿no? Cada que pueda O cada que quiera Porque pues la privacidad de mis compañeros también es importante Pero bueno Voy a estar aquí baboseando un rato Y pues voy a esperar al Puccini Es que todavía no me acostumbro Porque ya desde hace mucho que no he grabado vlog Bueno, la cosa Ya casi es la hora En la que supuestamente ya va a estar aquí Probablemente es tarde un poco más Pero quién sabe Me voy a dar una vuelta aquí a lo menso otra vez Y pues eso O sea O sea Aquí está muy chido Está bastante bonito Hay gente muy amable, ¿no? Que en otros sitios todos ahí Molestando y no sé qué Acá muy amables todos Todo bastante tranquilo La verdad lo estoy disfrutando bastante Y no me quiero ir de aquí Pero este sí Yo creo que me voy a dar una vuelta más Y pues espero al Puccini acá en la entrada Estoy muy emocionado Repito, no traje absolutamente nada Para que me autografiara O lo que sea Y todo eso Ay, para los que digan Me lo estoy quitando el curvo de bocas Porque no sé si se me escucha bien O yo qué sé, ¿no? Este... Hace mucho calor Hace mucho calor Y donde cae Porque trae su verdadera Se llama recuero Es el costo del flow Es el costo del flow Pero bueno, ya Me doy una vuelta más Y espero al Puccini ahí en la entrada A ver si llega Estoy muy nervioso No les voy a mentir Híjole, ¿qué creen? Pues el Puccini tuvo que haber llegado Hace media hora Pero pues no llegó Nada más, no, no está llegando No, no está llegando Ponga, acá No, no estoy llegando No, no está llegando No, no está llegando No, no, no No, no está llegando Acá Estamos esperando Estamos esperando, ¿ve? Pero sí Pero sí Broma, broma, broma Chascarrillo Es de chile De chile Es de chile acá Pero sí No, no está llegando No, no está llegando No, no está llegando No, no está llegando Sí A ver si no se tardó Otra media hora en llegar No, no es cierto, Puccini Te quiero mucho Te quiero mucho, güey ¿Cuál es el tiempo? Dame un beso, güey Pero papi Métale nitro Sí, bro Métale nitro ¿Cuál es el tiempo, hermano? ¿Cuál es el tiempo, broma? ¿Cuál es el tiempo, broma? ¡Puccini! ¡Eh! ¡Woo! 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 ¡Eso es papu! ¡Eso es papu! ¡Woo! 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 Guachamando, el Puccini me dio este poste Voy a ver si ahorita me lo firma Estoy nervioso, güey Chile Está de poca madre Lo va a pegar ahí en mi cuarto, güey ¿Cuando el Puccini? ¡Woo! El buen Puccini, como de que no Creo que sí me va a alcanzar, ¿eh? Gracias ¡Woo! ¡Woo! Muchas gracias, muchas gracias ¡Woo! ¡Woo! ¡Chocolate del Puccini, bro! Vamos chingados, no Muchas gracias, gracias Y pues nada, a ver, cuéntenme qué rollo ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cuál es su canción favorita? El de la voz ¿El de la voz? ¿El de la voz? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo lo dejó? Ese madre puccini, bro Puccini Puccini Puccinigot Puccinigot Humilde Humilde Humilde, Puccini Humilde Humilde, humilde Humilde, humilde Humilde Puccini Humilde Pequ terr played Humilde, shit Angel, muchas gracias por venir, espero que te lo hayas pasado muy bien, gracias por todo el apoyo, y espera el nuevo disco muy pronto, el diario del campeón, así se va a llamar. ¡Adiós! Es muy, muy chido, es trap, entonces para que ahí estén pendientes y todo, entonces, pues nada mi gente, muchas gracias, cuídense mucho. A ver Puchini, allá por último, este, ahí, yo soy el de la entrevista, ahí cuando quieras, o puedas más bien, cuando puedas, pues ahí hacemos llamada y todo eso. Sí, me etiquetas, me acuerdo ya de tu cara y todo, y ya lo hacemos, conectamos. Pues va, mil gracias, ahora sí, cuando puedas, ya estar pendiente ahí como chihuahua, pero va, todo un gusto, todo un gusto. Sí, no, gracias, 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 bro. Te quiero, bro, te quiero. Te quiero. Estoy temblando gente de la emoción, pues ya vi al Puchini, finalmente vi al Puchini y me duele, me duele verlo alejarse. Ay, por cierto, espero ya pronto en el canal tener una entrevista con él, ya le comenté precisamente eso, y de todos modos ya también le había mandado un mensaje de la entrevista, así que cuando él pueda, pues ya haremos lo de la entrevista con el Puchini y todo eso. Así que esténse al pendiente, muchas gracias por ver este video Puchini, te quiero mucho, en serio, tu música me ha estado ayudando bastante últimamente y me va a seguir ayudando, porque pues casi no escucho música en español y tu música es de las únicas cosas que escucho en español. Te queremos Puchini y pues, gracias por hacer esta bonita convivencia. Puchini y pues, gracias por ver este video.